Hoy les traigo un video tutorial como emparejar un DZ09, un smartwatch de buen precio y buena calidad Como configurarlo con tu Android para recibir notificaciones, para realizar llamadas, monitor de sueños, contador de paso Además de eso cuenta con muchas aplicaciones, es un táctil muy sensible, fácil al tacto, tiene reloj, alarma, sedentarismo Te controla cuando tu estas mucho tiempo sentado, el te avisa, tiene antipérdida por si se te pierde tu teléfono, se te extravía Aquí lo puedes poner a sonar, no lo encuentras en la casa, podómetro para contar los pasos y la distancia que recorres Además tiene galería, fotos, visor de foto, cámara, tiene lo que es reproductor de música para reproducir la música Aquí para reproducir la música debemos insertarle una memoria SIM Bueno, vamos a revisar la parte de atrás, en la parte de atrás podemos levantar la tapita que es muy fácil de subtraer Aquí trae el IMEI, trae una batería de 380 mAh Tiene la ranura para la SIM card y para la micro SD Como les decía, para escuchar música, tener sus fotos, grabar audios Bueno, ahora les voy a enseñar el funcionamiento, como emparejarlo con su teléfono Android Con cualquier Android es compatible Aquí lo encendemos, miren que bonito, Smart Wash Aquí vamos a buscar primero que todo en tu teléfono inteligente Te vas a dirigir a la tienda Play Store En la tienda Play Store, este paso Vamos a descargar un lector QR Lector QR, aquí me aparece enseguida Pido excusa por la cámara, creo que ahí se puede ver, alcanzar a ver, no sé Si levanto la luz, si tiene un poquito la luz No, la luz Eso, lector QR, voy a señalar este que está aquí Lector QR, en este lector QR pueden descargar cualquiera Ya yo tengo instalado esto, lo que voy a hacer es que lo voy a abrir Una vez abierto el lector QR Vamos a buscar código QR en el reloj Miramos todas las aplicaciones y este que dice QR lo vamos a abrir Una vez abierto lo vamos a escanear Ahí nos va a mandar a una página para descargar la aplicación que hace compatible los dos dispositivos Le damos abrir en el navegador Y le damos Smart Bash para Android Seleccionamos esta parte Le damos descargar Le damos descargar Aceptar Una vez descargada le damos abrir Tu teléfono de pronto su teléfono le va a pedir que vaya a configuraciones Porque como no la estamos descargando directamente de la Play Store Sino que la estamos descargando de una página Entonces te va a pedir que vaya a configuraciones Y le deje el permiso de descargar De partes desconocidas Le damos instalar Este es mi primer video en Youtube Pido excusas por mi falta de experiencia Espero que les sirva Bastante Espero que le den Muchos me gusta Manito arriba Que se suscriba a mi nuevo canal Le damos abrir Ya se instaló Le damos abrir Ahí ven que dale iWatch Le damos todos los permisos Aquí nos pide los permisos Permitir Vete a notificación Realice la siguiente acción Acceder a tus contactos Permitir Permitir que realice Haga y administre llamadas Todo eso le damos permitir Permitir tomar fotos y grabar videos Permitir Permitir todo De aquí para allá Permitir Permite 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 Ok Aquí dice Activa la función auxiliar La necesidad de Bluetooth A función auxiliar Para recepción de la notificación Pulse aceptar Establecimiento de función auxiliar Debemos activarla Activar Esta Esta Mire aquí aparece Vete a notificación Activada Ya está activada Alguno Le va a aparecer desactivada Entonces le dan aquí Y la activan inmediatamente Una vez activada Aquí está la otra Que tengo dos Aquí Como les decía Cuando está desactivada Presionan Presionan Y le dan activado Ok Una vez activada Ya podemos Emparejar El smartwatch Nos vamos a dirigir A Bluetooth Y le damos En alimentación Encender Está visible Encendido Nos vamos a dirigir Ahora a Bluetooth Dialer Para que Para buscar el dispositivo Importante Encendemos El Bluetooth En el teléfono Una vez encendido El El Bluetooth En el teléfono Lo vamos a buscar Ahí lo está buscando Ahí lo está buscando Parece que no lo encuentra Este video hay que hacerlo Otra vez Ahí lo encuentro Encuentro El Moto C Plus Le vamos a dar Emparejar Aquí Emparejar Le damos que sí Le damos los permisos Y le damos vincular Le damos que sí Le damos que sí A todo Andrés ¿Dónde estás? Ahí me llegó Una notificación De Messenger Como pueden observar Para que vean Que es verdad Que notifica Messenger Andrés Me mandó un mensaje ¿Dónde estás? Ahí está Pido excusas Por la calidad De la cámara Pero Estos días Mejoramos Todo eso Ahí está Enfocado Andrés ¿Dónde estás? Bueno Espero que les haya servido Y les haya gustado Este video Más adelante Tendré muchos videos Acerca de este tema Espero que se suscriban Porque voy a tener Muchos muchos videos Tendré muchos videos Y Tendré muchos videos Gracias.